Es tiempo de vacaciones y Déjà Vu tiene una linda opción para compartir. Roxana, en esta oportunidad queremos contarte que las promociones para enero prácticamente están agotadas, la verdad con una venta muy pero muy buena. Estamos empezando ya lo que es la venta para el mes de febrero y marzo, todo lo que sea en bus a Argentina y a Brasil, y también la parte de lo que es Isla Margarita, que están en promociones, paquetes alrededor de 1.400 dólares con servicio todo incluido. Así que acérquense a nuestras oficinas para comentarles cuáles son las promociones y las propuestas que tenemos para ofrecerles a aquellas personas que quieran irse en marzo, abril, inclusive en mayo, paquetes que ya tenemos a Europa. Pero también, debido a la fecha, brindar con todos ustedes, decirles que pasen un muy feliz año, que el 2013 sea muy próspero para todos y los esperamos cuando ustedes quieran. También quería recordarles que todavía están a tiempo para venir a reservar sus cruceros. Todas aquellas consultas y dudas que tengan, por más tontas que les parezcan, aquí estamos para evacuar todo lo que ustedes necesiten. Y bueno, como Jorge decía, también Roxana, desearles un muy feliz año nuevo, un buen comienzo de año a toda la producción de Simplemente Corrientes, a nuestros clientes, a nuestros familiares y amigos. Y bueno, aquí estamos, les deseamos, como les decía, un buen comienzo de año y a disposición de ustedes como siempre. Gracias. Gracias.